Hola Aries, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Aries un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana Feliz Año Nuevo Aries, os deseo todo lo mejor para este nuevo año Aries, gracias a todos mis antiguos suscriptores a los que lleváis aquí en el canal desde el minuto 1 y hasta el día de hoy gracias también y bienvenidos a todos los nuevos y a quienes aún no lo estéis y os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno eso es importantísimo Aries, como también lo es el hecho de que actives la campanita en cada vídeo que veas para que así recibas todos vamos a comenzar esta es tu taza Aries, esta es la simbología de vuestra taza de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café esto es una de mis barajas españolas Aries voy a echaros esa tirada de la buena estrella tirada que ya la echaban entre tantas mis ancestros maternos y que la vamos a echar con la gitana Salome para Aries con Luna, Venus o Ascendente todo lo que Aries tenga que saber tanto para allá de manera inmediata como para más adelante Aries y vamos a colocar estas cartitas Aries alrededor de la taza del café pero yo no voy a levantar esta lectura hasta que no finalice de hacer la lectura del café ¿de acuerdo? dejamos aquí la baraja por si después requiero de sacar un segundito que arropo a Aries a ver Aries que te arropamos disculpadme se había estafado mi gatito y sabéis que los gatos son muy frioleros bien Aries comenzamos sabéis que son lecturas muy generales por ello ir tomando todo lo que os resuene adaptarlo a vuestra situación lo que no te resuene lo sueltas Aries perdón y se lo dejas al universo tampoco tienen tiempo de caducidad son lecturas a tiempo divino comenzamos Aries Aries que estáis trabajando yo veo una semana bastante buena si ya tenéis buena estabilidad vais a continuar con esa buenísima estabilidad Aries que estáis en búsqueda de empleo vienen noticias mañana martes entre martes y miércoles viene esa noticia donde te ha estado seleccionando te va a seleccionar una mujer no para todos mis Aries y para algunos y comenzarás a trabajar entre jueves y viernes de esta semana o tal vez semana entrante para otro grupo de mis Aries dicen que no tardaréis de tener la noticia de ese cambio que tú has pedido dentro de la misma empresa o cambio de horario o cambio de turno o cambio de planta o cambio de departamento lo que quiera que sea o ese cambio que tal vez tú quieres hacer a otra empresa diferente donde dicen que tú ya estás moviendo energías y te estarán llamando a finales de esta semana o a la semana siguiente y podrás estar cambiándote Aries que tienen empresa propia yo veo una semana a lo largo de toda esta semana excepcional con grandes movimientos de entradas de trabajo y con ello aumento para tu dinerito tenéis que tener cuidado con dos personas Aries eso sí que frecuentan mucho tu empresa o dos personas que ya están en tu propia empresa ya sean socios o empleados porque son dos personas que dicen aquí que te pueden estar acarreando quebraderos de cabeza si no es que esto ya está sucediendo nada dicen que es cuestión Aries de que pongas a estas personas en su lugar y la situación que tengas que poner en su lugar y situación nunca mejor dicho ISAM se acabó también puede que queráis hacer un cambio lo que es una remodelación una restauración una obra un cambio de decoración o de inmobiliario en tu empresa y lo vais a estar haciendo y desde luego va a quedar muy bonito y va a ir súper bien es algo que lo habéis lo lleváis proyectando y lo vais a empezar a llevar a cabo vamos Aries con tu orientación preventiva respecto a la salud orientación preventiva nunca diagnósticos dicen aquí que ese grupo de Aries que estáis hospitalizados por una intervención quirúrgica o por cualquier otra situación o porque te están haciendo pruebas pronto en una semana o un mes como mucho vais a estar ya con esa mejoría total y absoluta que no os preocupéis otro grupo de Aries dicen que debéis de acudir a vuestro facultativo por esas molestias de tipo muscular que estáis sintiendo como siempre os digo eso es importante ir al médico y que tu médico te haga esas pruebas te dé ese diagnóstico exacto y te pueda poner ese tratamiento idóneo Aries Cuidaos también de esas jaquecas migrañas en definitiva de esos fuertes dolores de cabeza y tratar de calmaros porque hablan aquí de bastante estrés Vamos con el amor para un grupo de mis Aries dicen que tu ser amado tu amante tu novio la relación del tipo que sea te va a estar haciendo un regalo algo muy bonito un presente algo que te va a estar haciendo muchísima ilusión vienen noticias comunicación de alguien del pasado alguien que te viene ahora brindando bueno ese esa estabilidad eso que no te pudo brindar en su momento algunos lleváis meses sin saber de esta persona otros lleváis de un año en adelante dicen que no soporta tu silencio has estado esperando a ver si eras tú quien te comunicabas con él o con ella viendo que no lo va a estar haciendo él o ella yo más que comunicación Aries veo que esta persona acude al lugar donde tú trabajas o a tu puerta de tu casa te va a estar invitando te va a querer llevar a comer a cenar después al teatro va a querer va a querer pasar una linda velada contigo te ama muchísimo lo mismo que has sufrido tú Aries está sufriendo esta persona lo que pasa que hubo situaciones por las cuales no te pudo brindar esa estabilidad que tú querías necesitabas en ese momento aquí hablan que esta persona puede tener muchas energías de fuego como tú o su ascendente en fuego en otros casos es alguien con muchas energías de aire o su ascendente en aire solos y solas llega una persona Aries de muchas energías de aire también para los solos y solas Géminis Libra Acuario o ascendente en aire aunque tenga otro signo dicen que es alguien que acaba de romper una relación que se ha sentido traicionado o traicionada pero que va a haber muy buen feeling muy buena conexión entre ambos os vais a llegar a enamorar sois pareja por destino dicen aquí llega alguien también es una persona que vais a conocer recién llegada esta persona o recién llegado o sea chico o sea chica de otro país ¿vale? tal vez bueno pues se viene porque le apetece vivir en este otro país donde tú estás o porque viene trasladado trasladado por motivos laborales pero es alguien que os vais a conocer sí o sí porque el destino os une os junta y tenéis karma tenéis tenéis destino por delante estáis predestinados a estar juntos como relación de pareja es una persona que sabe amar que te va a amar muchísimo y que te va a ser muy fiel porque es alguien que cuando está en pareja suele ser muy fiel a su pareja personas de Aries que estáis en pareja tengáis el tipo de relación que tengáis algunos de vosotros os sentís muy solos o muy solas o porque tu pareja trabaja demasiadas horas está poquísimo tiempo en casa en otros de los casos dicen Aries porque a lo mejor tú te das cuenta ¿no? de que esa persona últimamente no te presta tanta atención entonces dices tú mismo tú misma estoy en pareja en definitiva ¿para qué? si me siento totalmente solo o totalmente sola yo no veo que esta situación tenga gran arreglo francamente Aries a lo mejor de un 100% un 30% lo podéis arreglar si habláis y les ponéis esta situación a vuestro ser amado pero el otro tanto por ciento no lo vais a poder arreglar porque la persona no es como que no no va a seguir en sus trecios ¿no? en una palabra vamos con situación que tiene que ver con las finanzas aquí os sentís engañados o engañadas algunos de vosotros en una cuestión que tiene que ver con finanzas para otros en alguna diligencia que habéis hecho de una venta o de una compra de un vehículo si esto no ha pasado tener mucho cuidado si tú vas a llevar a cabo esa venta o esa compra de un vehículo mira pero aquí me están diciendo que sí que algunos de vosotros esto ya os sucedió hace un tiempo ¿vale? pero para otros te previenen de que esta situación pudiera pasar a otro grupo de mis aries así que mucha precaución en documentos que tengáis que filmar que tengan que ver con vehículo bueno y también en cualquier otra situación porque aquí hay cierto riesgo de engaño de estafa etc un dinero que ha estado ahí muy parado por mucho tiempo te va a estar llamando un hombre con muchas energías de agua puede ser tu abogado como puede ser ese notario o puede ser a lo mejor un miembro de la familia te va a estar diciendo Aries ya está esto a tu disposición ya está resuelto y en poco tiempo vas a tener que estar firmando esos documentos para recibir ese tu dinero tendréis noticias de una mujer de 45 años en adelante que vive fuera en otra ciudad o en otro país puede ser una madre una hermana una buena amiga alguien que hace tiempo que no veis aunque estéis en contacto aunque estéis en comunicación aquí de todos modos Aries también hablan de que viene retornando una amistad del pasado una buena amiga alguien que a lo mejor bueno habéis cambiado ambas de número de teléfono de dirección lo que quiera que sea pero bueno o a través de alguna red social o como quiera que sea o por alguna amistad en común esta persona va a dar contigo y se va a estar poniendo en contacto contigo te va a dar mucha alegría porque tuvisteis una relación de amistad muy bonita es alguien que te estima y te quiere mucho es una persona muy sana con lo cual fenomenal Aries bueno Aries vamos a ir levantando las cartitas de la baraja española con esta tirada de la buena estrella con la gitana Salomé vamos a ver bueno aquí te van a estar invitando para algunos de vosotros aquí viene la invitación de una boda en otros casos de dos bodas yo no veo solo yo no me guío por el significado de las cartas yo tengo mis claves que son claves de los significados me refiero las claves que tenían todas mis toda mi familia materna yo tengo mis claves las de ellas y las mías propias yo no me rijo por significados que haya en internet porque no lo necesito de hecho yo tengo que deciros Aries que yo tengo alumnos y alumnas en toda España muchísimos porque he dado infinidad de cursos tanto de tarot como de baraja española y a día de hoy mis alumnos y alumnas están ganando mucho dinero ¿vale? mucho, mucho dinero gracias a que aprendieron muy bien los cursos que les dio Maribel y bueno pues deciros entonces yo veo también aparte de pues lo que como medio que soy lo que me van plasmando mis guías espirituales aquí hay dos bodas en este año que te van a invitar para otros a una otros es tu boda eres tú quien te vas a estar casando veo también aquí embarazos próximamente para un grupo de mis chicas Aries un embarazo que va a causar mucha alegría veo también aquí un nacimiento nacimientos para algunas de mis chicas Aries que estáis esperando dar a luz próximamente van a ser nacimientos muy bienvenidos muy bonitos y van a ser partos estupendos donde no veo problemas ni complicaciones también me está hablando mi gitana Salomé voy a dar algún parto gemelar que otro veo partos gemelares también para algunos de vosotros aquí hay una situación que tiene que ver con ley y este tema notarial que va a salir mejor de lo que tú te esperabas espero que mires muy bien al firmar esos documentos Aries porque te pueden intentar hacer la 13-14 dicen que algunos de vosotros vais a tener que viajar para recibir este dinero dicen también aquí que una persona o dos personas que han tenido muy mala lengua hacia ti han hablado muy mal se han inventado calumnias cosas que no eran ciertas esto va a estar saliendo a la luz y te va a suscitar gran alegría Aries tú has pedido mucho has aclamado esa justicia y se va a estar haciendo y esas personas van a quedar como unas ridículas y tú vas a quedar vas a salir victoriosa dicen aquí mi gitana Salomé y todos mis guías vas a salir victorioso victoriosa frente a esta situación hay una comunicación para ti de un dinero en puertas ya mismo te vas a enterar de una separación de un divorcio otros sois vosotros quienes os vais a estar separando te vas a enterar también de una enemiga que se va a estar separando alguien que que quiso esa separación para ti ahora el triunfo viene para ti y ahora esa derrota y esa separación lo que quiso para ti lo que en algunos de los casos por culpa de esa persona te separaste aquí dicen mira calumnia derrotada dice mi gitana Salomé calumnia derrotada tú vas a poder justificar tu inocencia de una calumnia muy fuerte o dos en las que te ha metido esta malvada mujer tú vas a salir tu infante y victorioso victoriosa Aries viene para ti el éxito coronado eso es el éxito coronado en todos los aspectos guau y en la economía ni te cuento que para que te cuento que no te cuento nada como decimos aquí en España de broma de chiste Aries así mismo sale llegada de mucho dinero te puede estar tocando un juego de azar si pides una ayuda te la van a estar dando si estás buscando empleo te va a estar llegando y te sale un empleo muy bien pagado Aries todo lo que tú anheles a lo largo de este año que tenga que ver con trabajo con economía llegan cambios viene cambio de casa viene cambio de novio de novia cambio de pareja viene cambio de vehículo viene cambio de trabajo vienen grandes cambios para ti si te van a estar resolviendo muchas situaciones algunos de mis amigos vais a estar poniendo esa empresa que tanto tiempo lleváis con ganas de poner cuidado con sustracción o sustracciones cuidado también donde aparcas donde dejas tu vehículo vale porque te puedes encontrar por la mañana cuando recojas tu coche para ir a trabajar con que te han roto las ventanillas con que te han roto un retrovisor con que el coche ha desaparecido de su sitio lo han cambiado de sitio revisa también tu coche neumáticos y demás las revisiones que todos pasamos porque aquí puede haber una avería gorda vale que no te la esperes aquí hay un sobrino sobrina un hijo o hija que llevas sin ver desde el pasado vale no veo que haya sido por cosas negativas pero como que se tuvo que marchar a otro lugar tuvo que viajar por motivos laborales cuídate mucho de una mujer muy morena vale cuídate mucho una mujer muy morena a ti te ha hecho brujería ha pagado bastante dinero vale cuídate mucho de esta mujer dicen esta mujer morena en algunos de los casos es de la familia no en todos pero si en algunos vale y te tiene cruzado absolutamente todo y quiere que te veas más sola que la una si tú te mueves y te limpias todo esto se corta vienen para ti cosas gratificantes dice Salome vale vamos a quitarla de aquí porque ya bueno vamos a ver bueno Aries vamos rapidito yo me he seguido más con vosotros pero sabéis que yo soy megro en lo que yo sigo viendo en lo que a mí me siguen diciendo estoy en la obligación de continuar vamos con Aries que quiere saber si si esta misma semana tendrá noticias de su ser amado del pasado de su amor del pasado de una espareja dicen que si dice el libro que cosas que te ocultó ahora te las viene contando porque antes no pudo por miedo a perderte ahora si te las cuenta y viene en tu búsqueda dice el jinete de manera presencial sin comunicación previa tenemos aquí la cruz para este segundo grupo los ratones tuviste que contar por mentiras pero ahora tienes ahí esos tréboles esa dama puede ser tú puede ser la otra persona en algunos de los casos te lo quitaron con brujería en otros casos te lo tuviste que dejar porque te fue infiel la persona dicen aquí sigue tremendamente enamorado o enamorada de ti y por eso viene en tu búsqueda algunos no le vais a estar dando cabida en vuestra vida vamos con el tercer y último grupo tenemos ahí las nubes tu persona ha querido ponerse antes en contacto no le ha sido fácil ahora sí ahora sí ahora tiene el camino limpio y viene con esa llave del éxito le vas a exigir que te aclare situaciones que necesitas que te aclare pero mira viene viajando no para todos y para algunos de mis áreas de otro país de otro lugar para entrar en contacto contigo para verte y para quedarse a tu lado porque ya no se vuelve para el otro sitio para el lugar de donde viene ya no se vuelve Aries vamos con tus numeritos de la suerte para Aries Sol, Luna, Venus o Ascendente números de la suerte que te van a acompañar en esta semana comienzo Aries por ese número completo de décimo de lotería 54.149 el 13 te estará dando buenísima suerte también el número 15 el 5 el 55 y el número 10 y el 9 y el 99 estarás vibrando altísimo como Aries con el 999 555 y 777 sabéis que pues mirad aquí en google el significado los mensajes que tienen estos números para ti seguro que tienen cosas importantes que decirte bueno finalizamos con nuestras letritas con nuestro saquito mágico Aries para ver esas iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor ya sea que estén en tu vida o que estén a punto de entrar letra F de Fernando letra M de María de Manuel de Mercedes la M se nos repite Aries tenemos la letra X también y vamos a sacar dos o tres más tenemos la Y y tenemos la H de Hernández vale o de hacer bueno Aries hemos llegado mis amores ahora si al final de vuestro vídeo espero que os haya encantado que os hayan gustado muchísimo todas las cositas que aquí hemos llevado a cabo os deseo como os decía al inicio del vídeo un año maravilloso una semana toda esta semana espectacular también gracias de nuevo ya sabes si no estás suscrito suscríbete es gratis y sin compromiso y activa esa campanita en cada vídeo que veas para que te mantengas súper bien informado e informada los 365 días del año recáname esa manita ese me gusta ese dedito para arriba y comparte el vídeo gracias Aries os quiero os envío un enorme abrazo de luz besitos y bendiciones chao